A la gente, todos los días voy a atender a 20 personas, de manera individual. Ahí voy a estar en el patio, todos los días alrededor de hora y media, atendiendo a 20 personas. 20 personas diarias, para que no se adentinen. Además, si vieron hoy, hay pocas de gente, el mayor número de asistencias eran gentes de edad, adultos mayores, tercera edad. Entonces, hay que estar en sus zapatos ellos. Entonces, voy a suspender como tal. Como tal, tenemos que ser todos una unidad de acción. Vean ustedes, fue la propia iglesia la que decidió suspender sus acciones esenciales, ¿verdad? No tuvimos nosotros que recomendárselo. Fueron ellos, el Episcopado Mexicano, y en consecuencia la decisión en cada curia o diócesis, arquidiócesis. ¡Gracias! ¡Gracias!